Un, dos, tres amigos, el mundo espera Su plan todo superar, niños son, pero con un ganadelo, vivir crecer y ver Dime por qué suspiras, por qué no intentas una vez más Aquí estoy, sé muy bien lo que estás pensando, deprisa quieres crecer Aprendí que es mejor vivir el momento, disfruta tu juventud Y tú esperas, tratas, horas, lloras y tu destino vendrá esta vez Joven eres, libre también y sin rumbo, tan solo puedo ver, necesitas paciente ser Ya llegamos, ya llegamos, hiciste de inicio a fin intentando un destino encontrar Un día sabrás, quién quieres ser, ya llegamos, ya llegamos Puedes, ver todo lo que has deseado, viste si no se cumplió Animo, que hay mil posibilidades, a ti pronto llegará Y tú esperas, tratas, horas, horas y tu destino vendrá esta vez Joven eres, libre también y sin rumbo, tan solo puedo ver, necesitas paciente ser Ya llegamos, ya llegamos, hiciste de inicio a fin intentando un destino encontrar Un día sabrás, quién quieres ser, ya llegamos, ya llegamos Subtitulado por Jnkoil